Cuando entré a prepa como que formamos un grupito de amigos de que de niñas y niños Y en ese grupito estaba un güey que estaba súper guapo, se llama Lucas Entonces güey salimos a todos lados juntos, pero yo era súper tímida entonces yo no le hablaba para nada Para esto güey a mí me gustaba otro vato que también era el grupito que se llama Martín Y güey sí, o sea, Lucas se me hacía muy guapo pero el que me gustaba realmente era Martín Pero como que yo pensaba es que en algún momento Lucas me va a empezar a gustar Porque las pocas veces que llegamos a hablar en grupo como que sentí mucha conexión con él, ¿saben? O sea, esa conexión que tú dices güey no con cualquiera Pero bueno, yo seguí siendo le fiel al niño que le valía madre, ¿verdad? Pues pasó el tiempo y como que nuestro grupito se empezó a separar Las mujeres sí nos seguíamos juntando pero los niños como que ya no Entonces un día güey salgo con mis amigas y nos encontramos a este vato Y como que medio me tiró el rollo, o sea Lucas, pero yo dije, eh, X Entonces en eso él se muda de ciudad, pasan unos meses güey, yo ya súper olvidada de él Y me habla, güey me estaba tirando el rollo pero él tenía novia, pero yo no sabía Me empezó a llamar la atención un vato que tenía novia güey Y de la nada me dejó de hablar Pasan unas semanas y un amigo hace una fiesta Y eran vacaciones entonces él viene a la ciudad Güey, la neta yo andaba... No andaba en mis cinco sentidos pues Y sí me habló güey, pero yo no me acuerdo qué me dijo la neta Entonces al día siguiente yo subo una historia a Instagram Y me la responde y me dice que yo te cuidé ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Y yo, ¿qué? Y pues ya, X, hablamos poquito Me vuelve a dejar de hablar Se regresa a la otra ciudad y ya no lo vuelvo a ver Pasó como medio año Igual yo ya no me acordaba de su existencia güey Hasta que de repente empezó a reaccionar a mis memes Entonces yo también le empecé a reaccionar güey A los suyos Entonces un día me habla y pues empezamos a hablar normal A los tres días güey, tres Me empieza a tirar el rollo bien mamón Yo ni la pensé güey El vato no me estaba conquistando güey Yo ya estaba conquistada desde la primera vez que lo vi así Güey, es que hablábamos 24-7 Y en eso quedamos en vernos Y cuando lo vi güey, me enamoré Es que fue súper lindo Este vato ya empezamos a vernos, a salir, ya saben esas cosas Pero güey, este vato era un fuckboy Solo salíamos de que en la mañana o en la tarde Porque en la noche el señor se iba con sus amigos A pistear y a putear güey, ya que más Y yo en el fondo no sabía Pero como que me hacía la ciega Entonces por un tiempo como que todo estuvo bien Hasta que me dejó plantada Y me dijo No, es que perdóname, salí de la ciudad Ni te pude avisar Pero güey Mi mejor amiga lo vio en la calle güey Y yo así O sea, encima de que me dejaste plantada Me mentiste Perro Y nos peleamos Pero lo perdoné Pero desde ahí güey Empecé a desconfiar de él Cabrón Aparte de que güey Todo el mundo estaba aquí No, o sea, no te conviene este vato Y yo como que güey, ya sé Pero ahí sigo Pero bueno, entonces me volví súper tóxica O sea, le pedía Que me mandara fotos De que con poses raras de sus manos Para comprobar que sí era O sea, real Que no había salido O que estaba donde me dijo que estaba No lo dejaba salir güey Me enojaba por todo Supongo que se hartó de mí güey Porque me dejó de hablar Y yo lloré demasiado Me llegó el rumor De que mi novio Se había metido con una niña Estando conmigo güey Y como él y yo Pues no nos hablábamos Le pregunté a su mejor amigo Y me dijo que sí Que en efecto Me puso los cuernos Güey, pero sacan que no cortamos O sea, literal Solo nos ignoramos Y fue como que ok O sea, somos novios No somos novios ¿Qué somos? Pasó un tiempo Y lo vi en una fiesta Y hablamos Pero como que muy equis Pasa como que otro mes Y yo ya lo andaba superando Güey, con decirles Que ya me gustaba otro Pero Entonces un día Yo acompaño a una amiga A su entrenamiento de porra Y no sé por qué Llegó él Y saludo a todos güey Menos a mí Pero güey Eso no es todo Al día siguiente Me manda mensaje Y yo como que Güey, la audacia Pues empezamos a hablar otra vez Güey, pero como en plan amigos Sí, bueno A mí me empezó a gustar otra vez Y regresamos Pero En mi defensa Estuvo mejor Porque salíamos super seguidos A todos los fines de semana Íbamos a pedas juntos Hacíamos ejercicio juntos Güey Íbamos a correr Salíamos en bici Me enamoré más Un día yo saludo con mis amigos Sin avisarle a mi novio Y me lo topé Y se enojó Porque yo andaba con puros hombres Pero pues este vato pensó mal O sea, eran mis amigos Y que me deja de hablar, güey Entonces en una fiesta de un amigo Lo veo Y hablamos Y supuestamente ya habíamos regresado Y todo bien Súper lindo Pero güey, a la semana me dejó de hablar ¿Qué onda? Entonces pasó una semana Y hay una fiesta de una amiga Y pues yo voy Y que me besó con su amigo, güey Yo le echo la culpa al alcohol Pero ahí andaba él, güey Ahí andaba Lucas Mi novio Ex No sé Y este vato nos vio Y güey Se puso como loco Le quebró las ventanas de su carro, güey Y me empezó a gritar, güey Horrible Qué oso No se dejen, amigas No se dejen Y yo le rogué tanto Para que me perdonara Y volviéramos Pero ya después me quedé sin celular Y pues dejamos de hablar Ya no supe nada de él Pasaron unos meses Me vuelven a dar celular Y ahí voy yo a hablarle Nomás A ver si seguía pensando en mí Y empezamos a hablar todos los días, güey Pero él tenía novia Y yo pues quise respetar Y le dejé de hablar Mi ex, Lucas, me habla Y pues volvimos a hablar Pero dejamos de hablar Como siempre Y así duramos varios meses En ese ciclo vicioso Del que pues al parecer No podíamos salir Luego un día estábamos hablando Como que bien Y yo por tonta, la neta Pensé que íbamos a regresar Pero él se empezó a poner muy cortante Y ya mejor le dejé de hablar Y no volvimos a hablar Por varios meses Para esto yo empecé a hablar Con su mejor amigo Entonces a veces salíamos en grupito Y pues él estaba ahí Pero yo no le hablaba Y él tampoco Porque pues él tenía novia Y güey Su novia era mi amiga Y la neta Yo no le dije nada a ella Porque éramos amigas Antes de que él Anduviera con él Pero yo siempre había sido De la idea Que nadie tiene dueño, güey Lo que no es para toda la vida Es para toda la banda Y pues me seguí llevando con ella O sea Sin rencores ni nada Pero entonces de repente Lucas un día me habla Y volvemos a hablar de nuevo Todos los días, güey Para esto él ya había cortado Con mi amiga Y según nosotros Ya íbamos a tener algo bien Una relación sana Estable Ya saben esas cosas Que no me pasaron Porque me dejó de hablar Como siempre Y me harté, güey Y lo bloqueé Y ahora me cae mal Aquí les va la historia En tres minutos De lo que me pasó a Xochimilco Porque ustedes lo pidieron Bueno, campeones Todo comienza Cuando yo decido Ir por mi propia cuenta A Xochimilco Y al referirme Que es por mi propia cuenta Es que tomé un viaje de Didi En el transcurso de mi viaje Todo iba muy bien Muy tranquilo, JJ Y justamente pasó esto Que les decía al principio Ay, qué largo se los hago siempre Bueno, resulta Que íbamos en camino Y el conductor de Didi Paró fingiendo Que tenía una llanta ponchada Y cuando llegamos A la glorieta Que está junto Antes de llegar a Xochimilco Dos motocicletas Nos interceptaron Ellas traían un chaleco Que la verdad No es que yo diga Que no hay guías turísticos Yo sé que hay Pero sus chalecos Ya estaban viejos Descuidados Probablemente eran robados Estas dos personas Le empezaron a decir A al conductor Que la siguieran Que el embarcadero Estaba cerrado Etcétera, etcétera Yo sabía que esto era estafa Óiganme Yo lo sabía Porque yo ya había visto Un video anteriormente En TikTok sobre esto Pero lo que yo no sabía Que mi conductor Debió estar de acuerdo Yo la verdad Nunca pensé Que un conductor De una aplicación Pudiera estar de acuerdo En esto Él empezó a seguirlos A pesar de que yo Y mi novio Le dijimos que no lo siguiera Siguió, siguió Siguió siguiéndolos Y cuando llegamos Al punto En el que ya no nos hacía caso Mi novio se agarró Ese reveló Y les dijo Ey para ahí Bájanos en donde estamos Nos bajamos en un mercadito Y los motociclistas Nos comenzaron a seguir a pie Quienes dicen Que no me pasó nada Y no me estafaron Me hubiera gustado Que ustedes los hubieran perseguido Para que se hubieran sentido Igual de asustadas que yo La verdad Es que yo llevaba a mi hija Y para mí Fue un susto muy muy grande ¿Qué no saben? Y quieren saber ¿Cuál es la estafa? La estafa en Cochimilco Es que por una trajinera Te cobran 500 pesos Ahora No importa el número de personas No importa si eres 2 O si eres 15 Creo que puede ser hasta 15 Pero en los otros embarcaderos Donde no hay mucha gente Te cobran 500 por persona O hasta 1.600 por hora O son estafas muy muy grandes Y te obligan a pagar Y al final Sí Sí me estafaron Con la serresta Y con la comida Me dieron los respetos Totalmente distintos A los que estaban establecidos En el embarcadero Y no por poquito Una orden costaba 110 Y cada orden A la llena de 1.220 Una bichelada costaba 100 Y ahí me la llena de 120 Ahí sí No se aporta los gastos de lanza Y también otra cosa A las personas que dicen Que es un chistoso Es una vestida O sea de verdad Se dan cuenta Lo que me están comentando No deberían de estafarte O no deberían Porque robarte O intentar asaltarte O lo que sea Como que me haya sentido Por tu vestimental Lo que sea Gracias.